Gladys, ¿cómo recibiste esta noticia de que eras ganadora de un premio? ¿Es la primera vez que ganás un premio? ¿Tuviste alguna otra oportunidad, golpe de suerte? Sí, golpes de suerte he tenido. Pero esto lo empecé, cuando salió lo empecé a comprar, porque me encanta. ¿Lo compraste desde que comenzó? Sí, y todos los días lo controlo cuando voy a un negocio. Y el lunes tenía varios ya. ¿Y ya dijiste acá que no he de venir? No, porque ya dos veces me pasó, que me faltaban dos, y voy el miércoles, pumba. Porque es hasta las 8 del miércoles, hasta las 20 del miércoles. Claro, pero yo voy a la mañana a controlarlo, que me lo controlen bien, ¿viste? Claro. ¿Tiene un colaborador, colaboradora que controla con usted? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Gladys, Gladys es la abuela de, ustedes recordarán, el bomberito, Álvaro, bombero, ¿eh? Sí. Está trabajando allí en el cuartel de bomberos. ¿Cómo está Álvaro? ¿Contento con el trabajo? Feliz, feliz, feliz. Después de tanta lucha, vino el ministro, le entregó en mano el nombramiento, se hicieron una amistad. Y ahí está trabajando. Está trabajando, después con María Eugenia Vidal, lo mismo. También, tuvieron un encuentro. Sí, ahora cuando vino la última vez, nos mandó a llamar y él le llevó un ramo de flor. Muy bien, muy bien, muy bien por Álvaro y la familia también. Sí. Bueno, Gladys, ¿dónde compras el diario, dónde compraste el cardonazo? En el kiosco Avenida. Kiosco Avenida que queda en... Ve diciendo Avenida San Martín y General Paz. Entre Quintana y General Paz. Se mudó ahora. Claro. Estuvo muchos años más allá, pero ahora se vino para acá. Bueno, un saludo para la gente ahí del kiosco. Sí, de allá. Vamos a hablar un poquito con Maite, Maite Traverso. Mi alumna. Sí, de eso vamos a hablar un ratito, porque hay un aspecto de este encuentro que enseguida lo vamos a contar. Pero, Maite, vos compraste el cardonazo desde el comienzo, ¿cómo fue? No, lo mío fue, compré el diario porque estaba buscando alquileres y en base a eso ahí empecé. Para consultar ahí, quedé destacados y dijiste, bueno, me dan el cardonazo también. Sí, sí, sí. A ver qué pasa, ¿cuándo fue? El domingo lo compré yo. El domingo. Yo lo compré el domingo, el segundo domingo que lo compraba. ¿Y cuándo te enteraste, así que tenías todos los números? El miércoles me lo controlaba la abuela, una abuela, digamos, postiza, y me llamó. ¿Qué kiosco es el que compraste? Lo compré de pasada, digamos, en Roqueses Peña y Pelegrín. Yo no les pregunto, a vosotros no les han preguntado qué van a hacer con el dinero, porque soy un entrometido, no tengo por qué meterme en preguntarles qué van a hacer con el dinero. Bueno, sí, vamos a contar un aspecto de este encuentro que han tenido ellas aquí en el canal, porque son maestra y alumna, maestra de catequesis y alumna, ¿no? Exacto. ¿Se reconocieron enseguida? ¿Vos la reconociste? Enseguida, me dijo. Y es más fácil que yo me acuerde, es una para acordarme y ella tenía 20, catequesis cuando yo era 10 años tenía. Calculá los años que pasaron y en realidad no volvimos a verlos los chicos en la iglesia. Claro, en la iglesia de San José. Sí. Bueno. No sé qué pasó. Se vino el reto. Un aspecto curioso, se encontraron en un canal de televisión, ganadora las dos de un premio, alumna y maestra. Pero bueno, otro aspecto curioso de la televisión. Sí, raro, raro. Yo, la verdad que la vi llegar, muy linda, que está. Pero ella enseguida me habló y me dijo. Bueno, felicitaciones a las dos. Aquí lo tenemos a Lisandro de Benson, que ahora les va a entregar el premio. Bueno. En mano a cada una, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se lo entrega Gladys. Gracias. Muchas gracias. ¿Viste que te iba a decir, Maite? Gracias. Para mí, el cartoncito de ella. Ahí está. Ahí vemos el cartoncito que ha cambiado el color, eso hay que decirlo, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Cierto. Sí, cambió el color en la primera semana de la segunda edición. Y bueno, también tiene estas cosas lindas, como Maite, que buscando su nueva casa, compró el diario para informarse y bueno, para entretenerse y tuvo el premio. Y bueno, afuera en cámara no se veía, pero Gladys estaba un poco nerviosa y Maite, como se conocen de hace bastante, le sostiene la mano y bueno. También es un juego que junta generaciones y es para entretenerse, ¿no? Así que bueno. Sí, a mí me hizo mucho bien, encantado. Sí. Sinceramente. Bueno, Gladys, ¿pasó los nervios? No hay nervios, es que yo hace unos días que no estoy bien. No es que esté nerviosa porque estoy acá, acá estoy muy bien. Lo que pasa es que hace unos días que no estoy bien de salud. Está bien, está bien. Es eso. Bueno, que le sirva para levantar un poquito el espíritu, ¿eh? Sí, eso no me hace falta.